Música Nosotros cuando llegamos acá en Obras pensamos que el concepto era el rock que era la marca registrada de obras antes del básquet y durante el básquet entonces creemos que partimos de ahí y después sabemos cómo tenemos que implementarlo es decir, lo primero que hay que hacer era una nueva marca, la marca de obras básquet la PUA que ensambla el básquet con el rock y consideramos también que el público de básquet es sumamente importante pero también es importante atraer el público que no es del básquet entonces lo que hace el show, lo que hace la infraestructura, lo que hace el nuevo concepto es eso es incorporar grupos diferentes de personas que se acerquen a este deporte Es re importante en nuestra liga identificar cuál es nuestro segmento yo creo que el básquet es un deporte familiar y que los jóvenes y adolescentes también son nuestros clientes y en este aspecto me parece que lo que está haciendo Obras con las redes sociales es el canal de comunicación que estos espectadores necesitan hoy Lo que esté al alcance de la mano para lograr que concurra público va a ser beneficioso y va a ser bienvenido y bueno, aprovecho para nombrarte una de las campañas que es la de Obras es Buenos Aires que hace que jugadores, árbitros, entrenadores y dirigentes de la Federación de Buenos Aires puedan ingresar gratis a ver los partidos Obras entiende que esto es un espectáculo y que tiene que atraer espectadores entonces está intentando, dándole la mejor estética y las mejores comodidades y a veces en Argentina no entendemos que esto también es estructura a veces lo tiramos más para el lado de la logística pero nosotros a veces pensamos que estructura es únicamente hacer la cancha y esto también tiene que ver con la estructura de una competición La idea es que todas las personas que vengan acá a la cancha de Obras disfruten de un buen espectáculo, un buen partido de básquet y también todos los que están alrededor del juego o sea, periodistas, dirigentes y demás puedan disfrutar también de todo, de todo el resto de lo que es el espectáculo, lo que es el básquet, en fin Trabajamos en la zona de Esteban Echeverría con atención integral a 450 chicos que enfrentan consecuencias de la exclusión y desde un centro social nosotros podemos brindarles la posibilidad de estudiar de aprender oficios, de hacer arte, baile, danza y de todo un poco y darle un marco de contención para que pase una infancia digna y llena su adultez con oportunidades